La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos anunció el martes la suspensión de la distribución de alimentos en Rafah por problemas de suministro y de seguridad. Esta ciudad del sur de la Franja de Gaza es escenario de combates entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas. La organización indicó en la red social X que la distribución de alimentos en Rafah está actualmente suspendida debido a la falta de suministros y a la inseguridad. Agregó que tras el inicio de la operación militar israelí el 7 de mayo, el centro de distribución de la agencia y el depósito del Programa Mundial de Alimentos en Rafah son inaccesibles. Israel lanzó una incursión terrestre en partes de Rafah a principios de este mes, desafiando la oposición internacional, incluida la de su principal aliado, Estados Unidos, que temía por el más de un millón de civiles atrapados allí. Israel ha iniciado evacuaciones masivas en Rafah, donde ha prometido destruir a Hamas y su sistema de túneles, así como rescatar a los rehenes que quedan. Según la ONU, más de 800.000 personas han huido de la ciudad y de los campamentos y refugios de emergencia, que antes estaban abarrotados, pero que ahora se han vaciado en su mayor parte. Gracias por ver el video.